El rito de las mujeres solteras El rito de las mujeres solteras El rito de las mujeres solteras ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos! 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 ¡Parejitos, parejitos! ¡Tenemos la presencia de la quinceañera, centro de la pista! ¡Y todas las mujeres presentes! ¡La presencia de la quinceañera, centro de la pista, por favor! ¡Y todas las mujeres presentes esta noche! ¡Y todas las amigas, todas las amigas, las chicas solteras! ¿Dónde están las chicas solteras, casadas, divorciadas? A ver, ¿se necesita la presencia de las muchachas al centro de la pista? Creo que sí. La mamá de la quinceañera y todas las damas, por favor, al centro. A ver, ¿se necesita la presencia de las muchachas al centro de la pista? ¿Se necesita la presencia de las muchachas al centro de la pista? ¡Sí! ¡Aquanta, pues no! ¡Sí! Sí, 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 sobre todo lo que se desea dar a los amigos de compañía, por favor, por favor, por favor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Música 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 ¿A dónde se ha ido? ¿Dónde lo hacemos así? Ahora vamos a terminar con el mando, creo que sí vamos a tocar el más copis ahí porque va y tiene algo así. Ahí está la debo, la primera, la cabana 45, ¿no hay nadie? Amigo, la segunda, la cabana 45, ¿no hay nadie? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!